Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más En la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí, señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Encienda su linternita Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió La luna ya se metió La la luna ya se metió Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Música Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Música Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Música 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 Sembré una flor, sembré una flor, sin interés, yo la sembré, para ver si era formal. Música 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 Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar, yo la regaba, con agua que cae del cielo, Música Y la regaba, con lágrimas de mis ojos, mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, Música Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Música Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Música Yo la regaba, con agua que cae del cielo, y la regaba, con agua que cae del cielo, Música Con lágrimas de mis ojos, mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Música Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Música Música Ya no estoy más a tu lado corazón, Música En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Música Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión, Música Y en tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Música Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Música Ay que noche tan oscura, todo se ha de volver. Música Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Música 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 Ya no estoy más a tu lado corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Música 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 Sembré una flor, sin interés, yo la sembré, para ver si era formal, a los tres días que la dejé de medar. Música Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Música Yo la regaba, con agua que cae del cielo, y la regaba, con lágrimas de mis ojos. Música Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Música 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 En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto, encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Música Si el sereno de la esquina, me quisiera hacer favor, de apagar su linternita, mientras que pasa mi amor, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Música Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Música Música Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor, encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Música Amapolita dorada, de los llanos de Tepi, si no estás enamorada, enamorate de mi. Música Despierta, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Música 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 Pasaste a mi lado, con gran indiferencia. Música Tus ojos, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi. Música Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Música Y toda mi amargura, se ahogó dentro de mí. Música 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 Pasaste a mi lado, con gran indiferencia. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi. Música Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura, se ahogó dentro de mí. Música Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios, merezca yo de ti. Música Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. Música 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 Ya no estoy más a tu lado, corazón. Música 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 Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor cerebro, le agradezco su favor, encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepín, si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.